¡Suscríbete al canal! Por favor, ¿qué pasa? No te asustes. Aquí estarás a salvo. Tú quédate aquí. Tu madre volverá enseguida. ¡Espere! Tengo miedo, ayúdeme. Yo no quiero quedarme aquí. ¿Por qué están todos tan enfadados? ¡Por favor, madre! Capítulo 6. Memoria. Bueno, vale. ¿Pero quién eres? ¡Eh! ¡Para! ¡Ella! ¡Kids! ¡Ella se escapará! ¡Chitón! ¿Qué es este camino? Pues... Vamos a verla ahora, supongo. ¿Están las cagas quieren allí? ¿Puedo darle al pause? Dime que aparece lo de las mazmorras que conseguí. ¡Uf! Menos mal. Ya estaba asustadillo. Vale. Perfecto. Pues, a continuar la historia. ¡Ellen! ¿Por qué aquí? Sí, ya veo. Ella nunca desapareció. Estuvo aquí todo este tiempo. ¿Puedes ver la hag? No. Bueno, bueno. Parece que el misterio... ...no tardará en esclarecerse. ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Ellen! ¡Ellen! Al fin comprendo tu verdadera intención. ¿Y qué te impulsó a venir a esta aldea? Por favor, ayuda a mi hija. Pues sí, al final la haja es la madre de él, me parece. ¿Esto... esto es Dooling? Cecilia, ¿te sientes sola a veces porque no ves a tu mamá? Sé que mi mamá me quiere aunque esté lejos. De mayor trabajaré lejos, ¿cómo hace ella? Deberías pintar, Cecilia. Viajar por el mundo y pintar. Tienes mucho talento. ¡Oh, Erf! Eso sería genial. ¿Has terminado el dibujo? Tienes que dejarme muy guapo. Yo voy a ser escritor, como mi papá. Mmm... creo que te acabarás pareciendo a esto. ¿Ya está? Venga, déjame verlo. Empieza a entenderlo. Este es el pasado de Dooling. Definitivamente Netherworld. ¿Aquí llegó Ellen? Bueno, parece que los dos niños fueron al cabo del faro. Es verdad, el faro, que al final no... No sé, yo tenía ilusión de ir allí. Ah, vale, no. Es por arriba. Cecilia, ¿qué has puesto adentro? Un dibujo de la costa. ¿Recuerdas qué bonita era? Como una entrada hacia el océano. Sí, el memento para ir a submarina, creo que era. Al menos con... Con Ellen. Eh, quiero recordarlo siempre, incluso cuando sea mayor. Yo metí mis historiales. Estoy harto de estar enfermo. Pobrecito el niño. Sí. A ver, ¿de dónde nos llevan ahora? Una aldea de cuento, pero la paz no puede durar siempre. ¿Cuál es la fecha? Cecilia, ¿dónde estás? ¡Cecilia! Hoy es el festival de St. Hamming. ¿Dónde fue? ¿Eh? Pues supongo que al círculo, ¿no? Bueno, bajo el círculo. Este es el círculo. Cecilia resultó gravemente herida en el círculo. Hay cosas sucediendo ahí en este mismo instante. Pues corre. Ahí está el doctor. Ahí está el doctor. Entonces llevaron a Cecilia a la iglesia. Aquí empezó la tragedia, pero Cecilia solo se despertó días más tarde. ¿Qué? ¿Seguro? Es la verdad. Harriet me dijo... ¿Por qué? ¿Por qué? No. ¿Dónde está Cecilia ahora? ¿Dónde está? Se marchó de la clínica esta mañana. Supón... Eh... Supón que ahora... Y ya está en casa. Mira un Nemo Sain. Oh. Un Brola-chan. Un Pouk. Un Bogart. Creo que es. Bueno. Pues venga. Vamos a ir ahí a... Con los especiales. Que para eso los tengo. Yo a ver si puedo mejorar algo. Eh... A ver... Duergaard. Derrota 5 Bogart. Pues mira. Hay un Bogart ahí creo. Así que empezamos bien. Tren... 50 Falcon Valiant. Madre mía. Me voy a entretener, ¿eh? Pues nada. Mira. Sí. El Bogart. Fuera. Como pone derrota. No hay que... No hay que capturarlo. Vale. Me lo he cargado ya. Venga. El Dragoncito. No parece que haga nada. Así que... Que lugar más raro, la verdad. Ah, encima aparecen más. Venga. Venga. Alegría. Vale. Prefiero hacerlo... Vamos a ir un poco a lo útil. Que con el Gadear me... Lo controlo mucho mejor. Y con tantos que hay... Madre mía. Madre mía. ¡Ay! ¡Joder! Hoy sí puedo capturar a uno al menos. Bien. Aparte de aquí. Voy a ver en qué nivel estoy. Rango 8. Creo que leí por algún lado que no sé si era el 16. Así que... No vea. Como tengo que subir todos los niveles. Pero bueno. Como tendré que... Fuera de cámara. Entrenar a todos los Falk. Al máximo. Pues supongo que... Subiré unos cuantos niveles. ¡Corre! 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 Que mientras estoy absorbiendo el alma no me... No me hacen daño. Eh. Un golpe. Vale. Es que lo suyo sería como he dicho con el... Con este. Porque hay muchos Bogart. Pero bueno. No tengo ganas ahora de ponerme... A hacerlo. ¡Fuera! A ver qué dan. Fruto seco frío. Vale. Seguramente lo necesitaré para alguien. Aquí había una piedra. Aquí había una piedra. Creo que... Creo haber visto una que era roja, pero... Ya no está. Por aquí más, parece. Pues mira que grande esto. Al final me han acorralado. No he tenido oportunidad de volver mucho por el mapa. Vida. Bueno, vida tengo al máximo. Así que... ¿Esto qué es? Ay, que te pillo. Venga. A continuar. Bueno, voy a romper las... La roca que me falta. Por si aparece algo que lo dudo. Pero bueno. No parece. Así que... Venga. Por la puerta. A ver dónde conduce. ¡Herb! ¡Juguemos! No creo, ¿no? ¡Tú mal ya! ¡Tú! ¡Tú! ¡Mataste a Herb! ¡Herb! ¿Por qué tú? ¡Devuélvemelo, pequeña bruja! No vi la cara, psicópata. ¡Lo mataste! ¡Mataste a Herb! ¡Está muerto! ¡Pequeña! ¡Te mataré! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Oh no! ¿Qué hemos hecho? Eh... Regine, debes marcharte de la aldea. Pero... ¡No puedo! Debes hacerlo, debes marcharte. Y por qué no, eh... No sé, pero... ¿Qué será de ti? Debes sobrevivir. Cueste lo que cueste. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es donde muere el padre de Herb? Pues venga. Hacia la escena del crimen. Otro nemos ahí. Y otro lugar. Patriots y uno de fuego. Vale. ¡Hala! Digo yo que el de hielo le afectará al del fuego, ¿no? No. Padfoot, padfoot. No, fuera. Vale, voy a cargarme los Patriots. Por la espalda. ¡Ay, ay, ay! Ahora. ¡Joder! Me cago en la leche. Bueno, uno. ¡Corre, corre! Vale, voy a cargarme primero al... Al tío este que no me sale el nombre. Brunberg, creo que se llama o algo así. ¡Me cago en la leche! Tú di que sí. Tú corre hacia la explosión. Es que... Madre mía. Y como cada vez salen más, ¿no? Puede ser. ¿Y esto qué hacen los terremotos de las narices? ¡No! ¡Que me cago en la vida! Venga, vamos a ir por los cristales ahora. Cristalitos. Dame vida, bien. Esta vez he tenido que hacerlo. Vale, 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 vale. Me queda claro. No se afecta a eso. Ahora no recuerdo qué narices le puede afectar a esta gente. Vamos a probar esto, que ataca al suelo. Espera, 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 espera. No. Brolacham. Vale, esto parece que sí. Pero por favor, no me matéis. Vale, vida. Bien. Venga, lanzadme algo ahora. Bueno, ya no. Que no estoy absorbiendo. Venga, otro. Sí, broonbear se llamaba. No. Uy, menos mal. Y muerto. Falta alguien más. Sí. Es rezagado por ahí. Por si se guarda la vida, voy a romper los cristales. Uy. Que como tengo poca, no puedo... Hostia. Mira, hay bastantes. Vale, uno más. Y... Perfecto. ¿Qué hiciste? ¿Qué le hiciste a Herf? Por favor. Por favor. Perdí algo, niña. ¿Por qué tú? ¿Qué has hecho? Pequeña bruja. Devuélvemelo. Devuélvemelo a mi Herf. Toma ya. Ah, la hack fue. Vale. Ay. Pobrecito. Madre. Lo siento, es culpa mía. Calla, calla. Mi tesoro. Pues vamos a guardar la partida. Y no sé si aquí acabará el capítulo, que parece que sí. Al final ha salido algo cortito. Vale, no. Aquí está la cabaña que Ellen está usando. ¿Ocurrió algo aquí? Pues venga, descúbrelo. No, más enemigos no. Bueno, al menos son facilitos. O eso creo. Ay. Mira, aquí para cargarse todos con... Con el que se parece a Cargantua, creo. Que hacía falta cargarse a 50. No, no. Hielo con hielo no creo que sea la solución. ¡Uy! Uf, menos mal. Justo cuando... Vale, me lo he cargado directamente. El calmio ese que está volando me da mal rollito. Va a venir a por mí en cualquier... Uy, un momento. A ver. Dejad de aparecer, por favor. A ver, el grandullón... Pues voy a atacarlo... Vale, nada. No ha hecho falta. Objeto, polvo amarillo... Mineral dorado... Y polvo verde. Vamos a coger una vida. Aquí. Y vamos a continuar con los... Con la investigación de los asesinatos. Por favor, necesito saberlo. Somos amigos, ¿verdad? No. Yo no sé nada. Sí, pero viste algo. Sé lo que ocurrió en la iglesia. ¿Quieres que guarde el secreto, no? El siguiente morir. ¡No! ¡Hair! ¿Cómo entraste en las ruinas? Quiero reunirme con los Faeries también. Entonces más vale que me ayudes. ¿Qué has visto? ¡Ayuda! ¡No, espera! Cecilia. ¡Hola! ¿Cecilia? Cuando mató a Reynaldo, aquí es donde escondiste a tu querida hija. Vamos, sal. Pero sorprendentemente, no apareció. ¿Dónde se habría metido Cecilia? ¡No! Ryan amenazó a tu hija y ella se escapó. Así ha empezado otra tragedia. Pero, ¿y yo? Solo soy un espectador. ¡Cecilia! Bueno, hay que darle las gracias a Kitsch por narrarnos lo sucedido. Venga, siguiente paso. Exacto. Alguien mata a Ryan aquí. Pues vamos a entrar, ¿no? ¿O era por atrás? Sí, verdad. Aquí era. Que al final me pillan. ¡Ay! Vale, este me lo cargo yo tranquilamente, ¿no? A ver. ¡No! Vale, mejor me los cargaré, porque como empiezo a capturarlos, como tienen un modo de absorción así diferente, pues me pueden interrumpir mientras. A ver. Quizá estas batallas son un poco gratuitas, ¿no? Pero bueno, no quisieron que tampoco fuera toda historia. Sino que el jugador hiciera algo. Espera, ¿sigue vivo? No, está muerto, vale. Fuera, por aquí. Vamos a coger algo de vida. Ah, vale, ya está. Pues venga, a la puerta. ¡Para! No te vayas. No. Yo no sé nada, basta. Ah. ¿Quién? ¿Quién habrá sido? Más chula que un 8. Yo quiero su traje. Vamos a guardar la partida. No creo que acabe aquí, así que vamos a continuar un poquito más. Espero no tener que dividirlo, porque todavía quedan unos cuantos asesinatos. Madre. Tengo miedo. ¿Dónde estamos? No pasa nada. Nadie te encontrará aquí. Quédate hasta que vuelva. Cielo, volveré enseguida. No. Madre, no te vayas. Madre, lo siento. Yo solo... Jerv. Calla, Cecilia. No llores. Todo pasará. No has hecho nada malo. Eres mi angelito. Aquí, Cecilia rezó. Y su amigo y dos aldeanos murieron. Y no había forma alguna de encontrar la causa. Cecilia era muy pequeña y acabó echándose la culpa a sí misma. Y el miedo, el terrible miedo de que la volvieran a llevar allí. Pues venga. Otro recuerdo. Joder con el recuerdo. Madre mía. Vale, el Durandal con este tío como era. Tengo que mirarlo en el libro. Tranquilidad, eh, Ockman. Madre mía, madre mía. Se ha flipado, eh. Ala, afuera. Tren también. ¿Me deja o no me deja? Vamos a mirar rápidamente el libro. A ver, no. Ah, no, esto era el juez. Vale, con hielo. Ok. ¿Dónde está? Por aquí. Ya no me acuerdo si era este o este. Así que vamos a coger los dos. Uy. Vale, sí, este. Uy. Para, hombre. Venga, por Dios. Durandal. No te hagas el fuerte. Ambos sabemos que vas a caer. Tardo o temprano. Venga. No, 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 no. Que no tengo vida. Apenas. Bueno, apenas. He exagerado un poco. Venga. Por fin. Madre mía. Ha costado un rato. A ver. Vamos a hacer una prueba. A ver, espera. Ahí, ahí. Voy a dejarme la vida... Vale, sí, yo creo que con esto vale. Y si luego aparezco sin vida ya sabemos que guarda la vida actual. Si no, pues... Podemos irnos tranquilamente sin vida. Hasta el siguiente punto. Venga, ahora tocará el doctor o quién era ahora. Herb. Primero el padre de Herb, después Ryan. Todo por mi culpa. ¿Por qué se muere la gente? ¿Por qué hay dolor? ¿Y por qué se odian los unos a los otros? ¿Qué haría que este mundo fuera mejor? Todo empezó... O sea, ¿cuándo empezó a ir todo mal? Solo quería salvar a Herb. ¿Hola? ¿Quién es? Aquí, ¿dónde estaba? Imagínatelo. Justo donde su madre le dijo que esperase. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué es? Este no es lugar para una dama. Alguien que te aprecia me pidió que viniera Para rescatarte ¿Te pidió que me rescataras? ¿Pero quién? Deberías averiguarlo tú misma Vale, ¿su turno ahora? Voy a coger la página Álbum de la aldea maldita Y esto Que cosa más rara Vamos a ver el recuerdo Vale, toca el... Pero no pensé que iba a ser un jefe ahora Vale Disparar, disparar... Y con el... Vale, fácil Como no sé cuál de los dos puede ser ahora mismo Vamos a ponernos... Sí Y en el cuadrado... Al de siempre ¿Dónde está, narices? Aquí Ya voy Lo que no sé por qué llevo este traje Pero bueno Venga Uy Bueno, quita mucho Así que... Enigma se llama No sé si es como el folclore Lo que no sé es cuando tengo que darle con el gaboy No sé si es cuando sale fuera del lago Cuidado Y esquiva esto Ahí Vale, venga Baja un poco Porque si no, no puedo darte No se deja Ah, vale, 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 vale Bueno, vale, vale, no Tengo que electrocutar Cuidado Vale, ahora es cuando me toca acercar Ahora Venga, venga Un poquito más No creo que lo hagamos a la primera, ¿no? No Bueno Otra rondita más Y esperemos que funcione Lo que menos me esperaba Este combate Cuidado Bueno Bueno, si te dan la página La verdad que No tiene mucha complicación No lo está Vale, vale Bien Podemos capturarlo ya A la vieja usanza Supongo que será una mezcla Supongo que será una mezcla de todos Como siempre Vale Vale Esta vez Ha sido bastante rápido ¿Qué más? Ya no sé qué esperarme ¿A dónde se ha ido? Esa bruja No cejaré 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 mi persecución Me aseguraré de que paga por su crimen Rejain Debemos marcharnos de esta aldea Debes esconderte, Cecilia Necesitarás un nuevo nombre Te protegeré Pase lo que pase Despídete, Cecilia A partir de ahora Eres el encielo Madre Por fin te encuentro Elena Lo siento Cuando me quedé embarazada de ti Mi vida no era fácil No importa ¿Cómo fue el día que nací? Por un día Todo fue radiante Un precioso cielo de julio Onduladas colinas de lavanda Era tan feliz Una nueva vida Nueva esperanza Me reconfortaste Me reconfortaste Nunca olvidaré aquel día No pude quedarme contigo Pero me juré a mí misma Que siempre te protegería ¿Eras tú? ¿Eras tú la Fairey que velaba por mí? Mi propia madre ¿Por qué no me di cuenta antes? Lo siento Lo siento Lo siento Te he hecho pasar por tan terrible experiencia No, no digas eso Y te he dejado tan sola No, madre Siempre he sido feliz Odio pensar que arruiné tu vida ¿Arruinarla? No, al contrario Viví para protegerte Mi querida Helen Mi querida Helen ¿Madre? Helen Muéstrame tu cara Estoy tan contenta de que estés viva Pues ala Otro muerto Vamos a guardar la partida Así que nada Hasta luego